Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy muy bien y bueno, pues el día de hoy les traigo un videito nuevo. En esta ocasión quiero compartirles una limpieza de mi recámara. Hoy está muy muy desordenada la recámara, no hemos compuesto la cama, hay cosas por aquí y por allá que necesitan acomodarse. Así que espero que se pongan súper cómodas, que me acompañen, que se vayan por un cafecito, por unas galletitas y se queden para ver este video. Bueno hermosas, pues vean aquí, vamos a comenzar ya con la limpieza de este cuarto y lo primero que vamos a hacer pues es arreglar nuestra camita. Posiblemente hoy haga unos cambios en la recámara, ustedes ya lo estarán viendo. Y bueno, pues esta es una de las cosas que siento que se notan más en la cama o en la recámara cuando tú ya le das otra vista a tu camita, la organizas y todo, pues ya se ve mucho mejor. Pues ahorita nada más tengo esta colcha que es de Tiendas Coppel para cubrirla, está súper bonita. Ojalá pronto encuentre algún otro modelo que me guste porque la verdad, pues nada más tengo esta y la lavo y la vuelvo a poner. Pero bueno. Después de eso voy a levantar los cables, como no tengo más contactos en el cuarto más que uno, sí tengo bastante problema como para conectar la tele que no la hemos empotrado en la pared, para conectar el ventilador porque aquí hace mucho calor y no se puede dormir así sin nada. Y para conectar también algún otro electrodoméstico, bueno, la lámpara por ejemplo, o alguna otra cosa que necesitemos usar con electricidad. Voy a limpiar bien todas las cositas que estén sobre el buro, que no son muchas, más que la lámpara, el reloj y una charola para colocar donas, anillos, aretes. Y bueno, este perchero que me gusta mucho, ya lo volví a colocar aquí después de Navidad, pero lo voy a mover porque vamos a mover ciertas cositas por acá. Y vean, mi zapatera de la puerta pues ya se me rompió, muchachas. La verdad que no aguanto el peso de algunos zapatos y se rompió, entonces pues ya ahorita la voy a dejar así, quizá pueda servir para los zapatos de mis niños, no la quiero tirar porque más adelante quiero hacerme de unas zapateras para abajo de la cama. Ya las vi de hecho y ojalá pues las pueda comprar para que organice mejor unos zapatos que se encuentran sin orden en una esquinita y que la verdad ya no me gusta cómo se ven. Ahorita lo que vamos a hacer es darle una aspirada al cuarto para levantar el polvo. Este cuarto tiene un piso diferente al resto de la casa, bueno, los dos cuartos tienen pisos diferentes, son un piso vinílico. Se ve que ya tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, y este piso, o sea, sí dura, pero la desventaja es que como que era de tipo mármol, así se ve la pintura que tenía encima, y pues como ya está muy, 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 muy usado, por decirlo, ya está color amarillito. Entonces ya no es el color que era como blanco con líneas así grises, ya no. Pero bueno, cuando rentamos la casa acababan de ponerle piso y solo le pusieron a la sala y creo que se quedó por el baño hasta ahí. Pero ya no le pusieron a los dos cuartos. Y bueno, hermosas, vean cómo tengo mi closet. Ahorita lo que quiero hacer es organizar diferente las sábanas, colocar en unas cestas de metal que tengo las sábanas, las cortinas, y en la cesta más grande colocar las colchas. Estas cestas la verdad que me han funcionado bien, sobre todo esta grandísima que tengo. Esta la compré en Home Depot, era color blanca y yo la pinté de color negro con un aerosol que se llama Rostoleon. La verdad me salió súper buena, ya que tiene una capacidad bastante grande para organizar colchas, entonces, pues ahí tengo las colchas más grandes y bueno, en las rejillas más pequeñas voy a colocar las sábanas y las cortinas que tengo. Voy a depurar también algunas cosas que ya no estaré ocupando y que ya tiene rato que no he ocupado. Como notaba que había mucho, como que estaba muy esponjoso todo, me compré en Prichos hace tiempo estas bolsas que son para guardar ropa y las puedes aspirar y se desinflan bien bonito y te ocupan menos espacio. Ahorita van a ver cómo lo hice. Lo que hice acá fue meter las colchitas más esponjosas y también puedes meter edredones, eso también es, como que estas bolsas son para eso y te las, te quitan todo el aire con la aspiradora y quedan súper bien. Como para guardar ropa, incluso las he visto que las ocupan para viajes. Ahorita no las he visto en el Prichos, en el Prichos, perdón, pero cuando la vea voy a volver a comprar porque para cuando viajas y hacer más chiquita tu ropa que llevas en la maleta está súper bien. Entonces vean, vean cómo quedaron, quedaron súper súper al vacío y eso hace que pues quepan de mejor manera en la, en la cesta grande. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vean, ya estoy acomodando las cosas, pero no sé, como que no me termina de agradar. Siento que no es por las cestas y no es por, porque las sábanas que tengo pues obviamente se ven de las cestas y los colores todavía no son como que muy, muy neutros, entonces como que todo se ve desordenado. Pero bueno, ahí en la cama tengo ya tres maletas. La maleta más grande es la de mi cámara, la maleta rosa me la acaba de regalar mi hija porque también ella depuró y me la dio para, pues para mi trabajo, la voy a estar utilizando para mi trabajo. Y la maleta café de pana, esa es para la laptop, entonces pues esas las organizo en un perchero que tengo en la sala. Por aquí vamos a dejar ya los cojines, vean, es lo que les decía. No se ve nada bien por los colores, pero bueno, ya veremos qué solución le doy. Y ahorita había salido un poco de ropa, ropa limpia, entonces ya la voy a guardar para que vaya desocupando la cama y los espacios que hay aquí. Y finalmente lo que voy a hacer ya después de haber movido la cama, de haber acomodado todo, es darle una trapeada a este pisito. Me compré hace ya varios días un trapeador de la marca Great Palway, creo que se llama, es una marca de Aurera, y ya le compré un repuesto de otra marca, pero es como, ay, ¿cómo le dicen a estos trapeadores? No recuerdo. Pero es así como más liviano y me gusta porque no se siente muy difícil la trapeada. Ya saben que, pues no sé, trapear no es de mis actividades favoritas, pero bueno. Con este no lo siento tanto. Y pues ya el otro trapeador que tenía, el que se exprimía en una cubeta, se descompuso, muchachas. Y la verdad está caro para volverlo a comprar, quizá más adelante, pero pues en este momento no puedo. Entonces ya con este hago lo que debo hacer también en el piso y queda súper bien. y la verdad está contigo. y bueno hermosas pues como ven ya terminamos nuestra limpieza la verdad quise compartirles esta vez de este espacio porque siempre les he compartido más de la sala y comedor sale y ahorita preferí hacerlo de aquí porque casi no les he mostrado como es que limpio acá pero pues hacen falta todavía varias cosas por acomodar siento que no le encuentro el lugar bien a la cama así como está ya la había colocado una vez y no me había parecido porque también en las noches hace mucho calor y de este lado como que no me llegaba lo fresco de la ventana entonces bueno voy a volver a intentarlo porque si me queda suficiente espacio acá además que hicimos un cambio cambié el escritorio que estaba en el cuarto de mi niña para este espacio porque allá estaba muy reducido también allá movimos la litera y este dejamos el espejo que estaba aquí que era de ella que es de ella lo llevamos otra vez para allá y regresamos el escritorio que también es de ella pero pues ella quería como más desahogo en su espacio y bueno lo trajimos aquí acomodamos de esta forma para que todo ocurriera así que pues espero que esta organización así como quedó dure porque no me gusta estar mueve y mueve los muebles la verdad no no soy tan así pero pues siento que no había encontrado todavía la forma de cómo dejar esta recámara con más espacio y que pues que todo no sé se viera bien se viera estético de este lado pues quedó así vean así quedó añadir ese cojín ahorita que estábamos limpiando la parte de allá arriba añadir ese cojín para que se viera mejor la cama y pues acá quedó el buró ahorita me voy a llevar estos limpiadores que me sirvieron para limpiar el piso y algunas superficies esta zapatera la verdad es que no me gusta ya no me gusta primero cuando la vi pensé que era una buena opción para nuestros zapatos pero ahorita la verdad es que siento que la traigo encima cada vez que la veo no me gusta no me gusta verla pero bueno hasta ahorita es lo que puedo tener probablemente me compré unas zapateras que van debajo de la cama esa fue una sugerencia de una de ustedes y pues sí creo que es una buena opción para que yo tenga guardados los zapatos ahí y no se vean porque hay una parte ahí en una parte acá que más son tenis de rodo yo la verdad no tengo tantos zapatos pero él sí y hay mucho desorden en esta parte que pues está por acá por aquí por este rinconcito acá quedó el escritorio falta acomodar algunas cosas este es el trapo con el que limpié aquí veje la lámpara que compré en copel hace poco pues aquí está la ropa la ropa no es mucha y la parte de las sábanas que igual creí que se iba a ver bien se unificaba las canastas pero como son canastas de metal que tienen rejitas muy espaciadas y tengo sábanas que no son de un mismo tono se ven muy feas entonces pues sí quedó organizado pero visualmente no me gusta entonces ya más adelante veremos cómo lo podemos organizar de mejor manera y pues es todo lo que hay en esta recámara pues aquí está la ventana el ventilador perdón por los cambios de luz pero pues estoy grabando con el teléfono y esto que está acá que está horrible pero ya lo estaremos cambiando esperemos que sí que todo salga bien que pues este pues las cosas para nosotros se den de la mejor manera ya no estamos vendiendo hamburguesas chicas creo que ya les había comentado la verdad este la situación ha estado bien complicada para todos y pues ya no se vendía entonces pues pues tuvimos que dejar de venderlo pero bueno vamos a continuar este y espero que pues este vídeo les haya gustado les haya motivado cuídense mucho les mando un abrazote y nos vemos en un próximo vídeo bye